Perdón, eh, perdón. Gracias, Lalo, por informarnos. Gracias, eh. Yo le hubiera puesto Pumas. Eso es democracia. Gracias por su participación. Toque adelante. La diferencia también. Así que Wosso se ha convertido en un jugador que con base en goles, porque para eso lo trajeron al equipo de la América, este inyecto no se acerque a lo que vemos en el caso de Monterrey, de Santos o de Cruz Azul. Exactamente. Cardacho le esconde. Cardacho busca por dónde. El toque. ¡A Mione! ¡A Mione todavía! Jerónimo mete centro el corte defensivo. Rebote. Cardacho le puede pegar. Da la vuelta. Luego pega una barrida. ¡A Mione! ¡A Mione! ¿Para dónde? Servicio segundo. Ensordecedoras las trompetas aquí en el estadio de Quintana Roo. Balón para Mione. Aquí. Servicio por la izquierda para Flavio Jesús Santos. La gana Matías Cardacho. El uruguayo que ya está en la cancha para algo importante en la historia de este conjunto de los potos de hierro. Habrá sorpresas, por supuesto. Muchas personalidades presentes aquí en el puerto de Cancún. Cardacho va por el centro. Está recuperando pelota y después la entrega fácil porque está en una zona donde tiene que ser de esa forma. Más adelante tendrá que arriesgar a Cardacho. Dos instancias del Hobbit Bermúdez que recibe pelota al cancún. Cambiando de juego para el uruguayo, Cardacho. En el medio campo de mejorar, pero ya con urgencia. Y es que René Isidoro y Mario García, que ya retrasa para Cardacho. Ese buscando es el frente. Johan Fano, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buen movimiento de este equipo de René Isidoro García! Donde, vean, ya marcó el movimiento. Lo trata de impedir el jugador de Monterrey. Osorio, el número cuatro. Y Johan de Ofano, así girando al cuello, golpeando exacto abajo. Nada pudo hacer Orozco. Y el Atlante ya está arriba. Bocha, cuando estamos viendo otro ángulo del gol. El remate, Tito. A la base, sin rechace defensivo. El Tepa Solís hacia adelante, buscando ya el Atlante. Dos errores a Román Rafael Medina muy temprano en este partido cuando llevamos ya 19 minutos jugados en esta primera parte. La tiene el Atlante, buscando rehacerse en este encuentro después de la anotación a favor. Y ahora ya en el empate, buscando hacia el frente. El Hobbit Bermúdez tiene el esférico. No le alcanza a contactar de buena forma. Le bota al Hobbit Bermúdez y pierde esta aproximación Tito Echeverry. Así es, una vez más, Cardacho. Sin ver, ¿eh? Vean, sin ver, le mete el chanfle a la pelota. Rui le dice tranquilo porque Fano no está. Pero le gana en la espalda a Osorio otra vez. Dos centrales, que serían Guerrero y Mármol. Por derecha este Hugo Rodríguez y por izquierda este número 6. En sentido de que, de que es, de que es... Puede verla en tres repeticiones, no nos ponemos de acuerdo. Para el ángulo Ruiz. Sí. Y Gaby pues totalmente complicado el ángulo para ella. En la cancha viene Catista. En el balón que tiene Cardacio. Lo mueve al centro para Cardacio. Cardacio a dónde? Da la vuelta. La pide a Mione. Al frente también se mueve Navarro. Cardacio hace la personal. Sigue entre rebotes. El balón con él. No lo podía atacar a Mione. Aprieta. Y tiene Cardacio el esférico. Se mueve Johan Fano. Le está pidiendo el esférico. Sigue Cardacio. Sigue Cardacio. Sigue Cardacio. Pelota por a Mione. ¡Bol! Gana la pelota limpiamente y no lo duda. Enfrenta de nuevo al central. Ve a Mione solo entrando ahí dentro del área. Le toca la pelota y a Mione inteligentemente manda la pelota a Fano que simplemente empuja la pelota. Un muy buen gol de conjunto por parte de Atlante. Muy, muy buen gol. Mione arranca muy bien. Nunca hay fuera de lugar. Así que bien. Armadita la jugada atlantista. Mione para Fano. Sigue para Fernando Navarro. Adelante. Se movió Cardacio. La pide Cardacio. Técnicos mexicanos. Y varios. Muñoz Mustafa la tiene. Tres extranjeros también que llegan y brillan en nuestro fútbol. Muñoz. Bien. Corte defensivo. Cardacio. Cardacio la bajó. A no se lo permite. Balón para Cardacio. No hay fuera de lugar. Cierran tres atlantistas. Centro. Solís hacia el frente buscando a Cardacio. Y después Fano. El acompañamiento allá es del Hobbit. Este reparte el juego. Atención. Se le movió a Mione. Cardacio prefiere en la individual. El Hobbit. Ya se le movió el Tepa. Ahí le toca. Perfecto Edgar en el servicio de primera. ¿Quién llega para rematar? Se la quitaron. Preparó a Mione. Se lo fabricó. Al final no lo toca Mustafa. Mustafa y bien saca la tarjeta por querer engañar al árbitro. La experiencia de un árbitro. Pues aproveche y traiga a la familia. Sobre todo a las niñas. Para que se motiven. Va a estar la escuadra de los Estados Unidos jugando en el. Cardacio ya. Atlante atacando con mayor número de jugadores. Y por otra zona. Cardacio me parece. Ahora como defensivo. No solo en la ofensión. Sin duda. El domingo reventó una en el horizontal. Allá en Ciudad Universitaria. Este que toca la pelota. A ver si no nos hace quedar mal. Jugó Gisus ahí. Nunca pudo trascender. Ratitos. Pero con ese. Con ese celofán. Mi Gisus se sigue vendiendo este muchacho. Sobrino de aquel Bocha Cardacio. Que anduvo por allá. A principios de los 80 acá en México. En Atlas, en Curtidores, en Puebla. Su tío daba patadas. Este muchacho es volante de ataque. Tiene Cardacio. Para él. Para él va la pelota. Aquí está. El charrúa. Viene Cardacio. Cardacio. Se acomoda Cardacio. La pelota por arriba. Apenas por encima del arco de Juan Carlos García Rulfo. Ahí está Cardacio con estos zapatos que. Bueno. Ya la pupila me está. Me está gritando de dolor. Ha trazado fuerte la barrida de Borelli. Y viene la salida con Cardacio. El que acaba de entrar a la cancha. Y aquí está intentando organizar el juego. Se apoya por la banda con el joven Bermúdez. Que ya se quitó al primero. Va a jugar hacia este equipo de Gallos Blancos. Y viene ahora Cardacio. Tratando de poner control en medio campo. Toque para el Hobbit. Adelanta un poco la pelota por la barrida de Borelli. Insistencia de los potros. Bermúdez la levanta. Se acomoda el Hobbit. La va pidiendo el Kikín. También a Mione. Aguanta por la banda. Servicio de Cardacio. Amione. ¡No! En el talento del joven para sacudirse la marca. Espera el arribo de Cardacio. Que encuentra solo a Mione. Y dos de los que entraron de cambio en esta segunda mitad. Están armando el 4 por 0. Tito Echeverry. Así es. Iniciar en la banca. Sin embargo, me parece que también en algún momento tendrá posibilidad. Aquí está el Atlante. El juvenil cuadro del Atlante. Al lucir lo que fue. El esférico se le escapa a Mione. Sin embargo, rápidamente llega por ese sector. Aquí viene el Atlante Cardacio. Tocando el esférico. Aguanta para Bermúdez. Sin embargo, que no se apoya. Ahí está Jackson Martínez. Acaba el servicio. Desde el fondo. Quien llega a la posibilidad. Antes el corte. Y después se comete la falta. Entró muy atribulado aquí Oscar Francisco Rosso. Comete la falta. Y el esférico que le pertenece al Atlante. Da la impresión de que en el destino, en la genética atlantista, es la cuestión de ser errantes. Les viene persiguiendo de siempre. Han jugado en infinidad de lugares. Exactamente. Aquí viene el cobro de la falta. Karevich le pega pierna derecha. El remate de Pano. La zona. Aquí viene otra vez el conjunto atlantista por abajo. Tocando el disparo. Se va encima. Buena combinación. Inclusive dejando la banca al Cata Domínguez. Sí. Pelota es la de una victoria. En ningún momento. Viene el balonero. Por ese lado vuelve a recibir el esférico. Y aquí va a construir. Ya está pisando. La jugada del arquero. Tito Echeverry. Una buena jugada donde tienen la pelota. Donde combinan. Combinar. Qué importante es en el fútbol. Y bueno, la pelota la queda ya a Cardacio que había seguido. Siempre hay que seguir la jugada. No tocar y quedar separado. Tocar y por supuesto acompañar. Y esto le dio rédito al uruguayo. Que así y con la fortuna. Que le desvían el balón. Me parece que es Luis Hernández. A el arquero de San Luis. Y bueno, pues el equipo del Atlante ya empató. Se está volviendo. Sí, sí, sí. De cual manera el disparo llevaba potencia. Recuerdo mucho la palabra que me dijeron. Metamorfosis que ha hecho en este equipo. Al menos en el vestidor. Y eso ya es mucha, pero mucha ganancia para los potros. Como decíamos. Así que él pega el grito. Dice, vámonos al área. Que la podemos meter. Y atención porque Karevich se suma. Y viaja el balón. Ahí está Karevich. La gana. Sin embargo, el remate se va. Desviates para Eduardo Vacas. Balón. Atención para Cardacio. Amione. Ingresa al área. Amione. A Solís. Quien la baja para Cardacio. Cardacio maneja. Que no se eleva demasiado. Llega rápido. Y eso permite precisamente que Martín Bravo no esté fuera de lugar. Porque el servicio es tendido. No muy elevado. Y bueno, pues un gran gol por parte de la universidad. El servicio para Cardacio. Cardacio. Cardacio para el Tepa. Transvernal. Rechazo al centro. Cardacio otra vez. Dispano Navarro. Otra vez con Cardacio. El servicio. La posibilidad. Y ahí se hizo un poco de líos. No pudo controlarla. Dado contrario, Cardacio con la marca de Israel Castro. Se recupera el charrúa para volver a clarificar así. Y ahora vuelve a controlar así. Atlante. Tepa Solís haciendo pasar la pelota con trazos en corto. Cardacio con el centro. El uruguayo Cardacio. En el medio campo. De mejorar, pero ya con urgencia. Y es que René Isidoro y Mario García. Que ya retrasa para Cardacio. Ese buscando es el frente. Johan Fano. El remate. Gol. Tepa Solís. Centro. Qué buen movimiento de este equipo de René Isidoro García. En el caso de Monterrey, de Santos o de Cruz Azul. Exactamente. Cardacio le esconde. Cardacio busca por dónde. El toque. Amione. Amione. Todavía Jerónimo. Mete centro. El corte defensivo. Rebote. Cardacio le puede pegar. Da la vuelta. Luego pega una barrida. Amione. Amione. ¿Para dónde se vive? Muchas personalidades presentes aquí en el puerto de Cancún. Cardacio va por el centro. Está recuperando pelota. Y después la entrega fácil. Porque está en una zona donde tiene que ser de esa forma. Más adelante tendrá que arriesgar. Cardacio. Dos instancias del Hobbit Bermúdez. Que recibe pelota. Alcanzar. Cambiando de juego para... Perdón, perdón. Gracias, Lalo, por informarnos. Gracias, ¿eh? Yo le hubiera puesto Pumas. Eso es democracia. Gracias por su participación. Lo que adelante fue la diferencia también. Así que Buzzo se ha convertido en un jugador que con base en goles, porque para eso lo trajeron al equipo de la América, este inyecto no se acerque a lo que vemos. Servicio, segundo. Ensordecedoras las trompetas aquí en el estadio de Quintana Roo. Balón para Amione. Aquí. Servicio por la izquierda para Flavio Jesús Santos. La gana Matías Cardacio, el uruguayo, que ya está en la cancha para algo importante en la historia de este conjunto de los Potos de Hierro. Habrá sorpresas, por supuesto.